Para los que no manejamos información médica, digamos, ¿cómo podríamos interpretarlo? Nosotros cuando imaginábamos los campamentos sanitarios, cuando imaginábamos este dispositivo, lo hacíamos fundamentalmente en la convicción de que era necesario saber qué nos estaba pasando. O sea, no existe hoy una fuente de datos estadísticos epidemiológicos en Argentina que uno pueda decir es absolutamente confiable en el 100% de los problemas de salud de una población. Para determinados problemas de salud hay enfermedades de denuncias obligatorias que uno puede decir, sí, esta se aproxima más a la realidad. Pero para problemas crónicos que no son de denuncia obligatoria, no existen registros fidedignos. Pero además, y esto nosotros lo aprendimos a partir de los campamentos sanitarios, en las comunidades que son tan pequeñas, menos de 10.000 habitantes, en muchos casos, la mayoría de la población en nuestros trabajos hemos identificado que entre 4 y 6 de cada 10 habitantes de esas comunidades no concurren al sistema de salud local para resolver su problema de salud. Ya no lo tienen ni en cuenta. O sea, que el sistema de salud pierde la información de lo que le está ocurriendo como mínimo al 50% de la población que vive en estas localidades. Nosotros lo recuperamos, ese dato, porque vamos a la casa del vecino a preguntarle. Y entonces lo que empezamos a identificar con nuestro trabajo es que en estas localidades las formas de enfermar y de morir habían empezado a cambiar en los últimos 20 años. En estas localidades las principales causas de muerte no coincidían con la principal causa de muerte que la estadística argentina plantea para el país. En estas localidades las enfermedades endócrinas como el hipotiroidismo aparecían en un segundo o tercer lugar como las enfermedades más frecuentes cuando esto no ocurre a nivel nacional o al menos no está dicho a nivel nacional que esté ocurriendo. En estas localidades, si uno hiciera el corte de qué pasaba en el año 2008 cuando según los datos del Ministerio de Salud de la Nación y del Instituto Nacional de Cáncer en Argentina se diagnosticaron 206 casos nuevos de cáncer cada 100.000 argentinos. Nosotros encontramos que en estas localidades en ese mismo año cada 100.000 habitantes de esas localidades había 368 casos nuevos de cáncer casi 1.6 veces más que la media nacional. En estas localidades lo que nosotros advertimos es que lo que cambió en estos últimos 20 años fue el modelo de producción y localidades que podían venir de ser por ejemplo Capital Nacional de la Leche como la localidad de Totoras en la provincia de Santa Fe o que debían su nombre a un frigorífico como Bobril en la provincia de Entre Ríos ya no tienen tambos, ya no tienen vacas sino que están rodeadas por un modelo de producción que han quedado en el medio como islas en el medio de mares, de eventos transgénicos de extensiones muy importantes de eventos transgénicos dependientes de veneno que han sido en los últimos 20, 15, 20 años los nuevos modelos de producción agroindustrial de nuestros territorios en localidades que hace 20 años atrás tenían como característica la producción fabril hoy tenemos como característica la producción de eventos transgénicos dependientes de veneno y en la condición de muerte que nos contaba se disparan todos estos indicadores y nosotros vemos que a partir de estos últimos 15 años empiezan a aparecer problemas de salud que antes no estaban empiezan a aparecer más casos de malformaciones congénitas empiezan a aparecer más casos de abortos espontáneos empieza a haber una disminución en la tasa de fertilidad empieza a haber un incremento en los casos nuevos de cáncer y sobre todo empieza a haber un aumento de la enfermedad respiratoria y la enfermedad endócrina que no está registrado como epidemia a nivel nacional y en estos casos realmente tiene niveles epidémicos ¿Y cuál ha sido la respuesta del establishment? Lamentablemente... Porque imagino como le pasó al doctor Carrasco Sí, a ver, lamentablemente nosotros no logramos y creo que eso también es responsabilidad en todo diálogo la responsabilidad es de los dos interlocutores creo que no hemos logrado transmitir correctamente a las autoridades políticas de la provincia de Santa Fe por ejemplo la importancia que tiene contar con una universidad pública que esté dispuesta a construir un dato estadístico epidemiológico que el sistema de salud pública no puede construir y entonces, ante la aparición de nuestros resultados la primera reacción no fue decir la verdad que pedimos disculpas a la población porque con toda la estructura del Estado no podemos garantizar estos datos propios tenemos que echar mano a los de la facultad sino que fue decir esos datos no son serios o no son válidos porque no están publicados en ninguna revista científica internacional de habla inglesa cuando no es nuestro objetivo hacer investigación para publicar revistas internacionales esa es la respuesta que te da oficialmente el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe no está publicado en ninguna revista inglesa científica mientras que no esté publicado en revistas científicas indexadas a nivel internacional no es un dato que puedan tener en cuenta como científicos cuando en realidad nosotros tenemos más de 120... o sea, perdona, el Estado es el motorizador entonces de la continuación del... bueno, sin duda sin duda desde el Ministro de Ciencia y Tecnología ¿estás enfrentando una organización digamos, de ricos magpatos por ahí sentados con su habana? es que sí estamos enfrentando una organización de ricos magpatos que son los que toman las decisiones respecto a quienes son los que después van a poner la cara por ellos en los lugares del Estado están en el Estado y este es el problema porque... quiero resaltarlo porque uno no se acostumbra a estas barbaridades ¿no? de que el Estado termina siendo el control de daño de la multinacional y es algo así como el socio benefactor del poder económico político que está poniendo en riesgo la integridad genética de nuestras poblaciones porque hoy nosotros estamos teniendo en nuestras comunidades un impacto a nivel de nuestra estructura genética que no está siendo advertido como debe ser por las autoridades sanitarias pero sí está siendo advertido por el sistema científico independiente de las universidades públicas la Universidad Nacional de Río Cuarto porque esto me parece que es importante destacar la Universidad Pública Argentina ha tenido un rol muy importante en la consolidación del pensamiento hegemónico de la modernidad insustentable que nos llevó hasta donde estamos ahora al borde del abismo sino cayendo o no pero también en la Universidad Pública Argentina existen espacios de resistencia y de construcción de otra ciencia una ciencia abierta una ciencia digna como fue Andrés Carrasco como es la gente de la Universidad Nacional de Río Cuarto con Delia Yaza y Fernando Mañas como es la gente de la Universidad de La Plata con Daniel Marino o la Universidad Literal con Rafael Lachmanovich que son compañeros a la Universidad de Buenos Aires con Alicia Mazzarini son compañeros científicos que contra viento y marea siguen sosteniendo una ciencia digna que se pone a pensar qué es lo que necesita la comunidad de la universidad para poder identificar cuáles son los problemas de salud que tenemos que ponernos a estudiar para poder identificar entonces sí qué tipo de o definir qué tipo de políticas hace falta que se veamos adelante para transformar la realidad en una realidad donde tengamos territorios saludables y no donde tengamos territorios arrasados con lo que hoy está evidenciándose que son las migraciones internas para nosotros refugiados ambientales que terminan expulsados de sus territorios originarios campesinos de las producciones chacareras hacia los grandes cordones urbanos conglomerados de cordones suburbanos incrementando los procesos de gentrificación por un lado los procesos de apiñamiento urbano de los seres humanos que incrementan los niveles de violencia y patologías urbanas que hoy están acechando a todas nuestras vidas no te robamos más tiempo indudablemente siempre se va a hacer corta la interlocución por la cantidad de información que se nos escapa pero quiero resaltar eso que lo dejaste ahí picando la cuestión genética de lo que se viene en Argentina ¿eso lo podemos ampliar para los que no conocemos? A ver nosotros hoy como especie humana estamos transitando un momento del proceso evolutivo de nuestra especie sin precedentes en la historia hoy nuestra especie está siendo afectada siendo atacada en su estructura genética por la construcción química que nuestra misma especie generó y a la que nuestra misma especie se auto expuso y no hay una sistematización masiva de los datos que a nosotros nos permita entender en profundidad qué significa esto en términos de dos o tres generaciones a futuro desde el año 1992 está publicado el libro situación crítica del investigador francés Eric Sivian donde ya en 1992 Sivian advertía que el daño genético que se genera a partir de la exposición de un sujeto a determinada sustancia química puede recién expresarse hasta dos o tres generaciones posteriores a ese sujeto qué quiere decir para que nos entiendan los televidentes que mis nietos pueden expresar en sus cuerpos el impacto del daño genético que yo estoy sufriendo al ser expuesto a una química en el día de hoy como yo puedo estar expresando en mi cuerpo hoy por primera vez alguna enfermedad o problema de salud que se defina como genética y que haya tenido su origen en alguna exposición que mi abuelo haya sufrido y que obviamente es casi imposible identificar desde ese lugar de perversión porque esto se conoce es desde donde se paran quienes exigen hoy a las víctimas que demuestren científicamente porque son víctimas alterando y como decía Enrique Vial en este caso subvertiendo el principio precautorio de una manera falaz con el aval también del sistema judicial y legislativo en nuestro país que termina protegiendo al poderoso en la errada idea de que el poderoso local va a tener chance de salvarse como si no nos diésemos cuenta todavía que todos estamos a bordo del Titanic y no se va a salvar el que se suba al Mastin en todo caso demorará más en ahogarse nosotros creemos y por eso participamos en este congreso socioambiental convocado por los departamentos socioambientales de la UNTER que es cada vez más necesario encontrarnos reencontrarnos y reconocernos entre los que estamos dispuestos a luchar para defender nuestros territorios porque no sabemos parte de nuestros territorios en una construcción que en este caso del sistema educativo deberá ser con autonomía para garantizar una educación emancipadora o será ni más ni menos que la reproducción del fin de la posibilidad de pensar en futuros saludables gracias por el tiempo el talento compartido un dato para alguna dirección para buscar más información bueno nosotros nos pueden encontrar en facebook en salud socioambiental fcm de facultad de ciencias médicas unr de universidad nacional de rosario o en el twitter que es materia ssa o damián verse con becorti z que es mi twitter personal muchas gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!